Costina, gimnasta que estuvo siempre en la sombra porque destacaba en Timochenko y Escaldina. Cuando la URSA divide, ella puede competir como gimnasta independiente con su entrenadora de toda la vida. Y consigue su sueño, que es ser campeona del mundo. Y además es aquí, en este campeonato, en Bruselas 92. Sí, por fin lo logra. Le costó, pero lo logró. Atenas que lo duró poquito, ella tuvo un accidente de automóvil y perdió la vida. Pero bueno, ella consiguió ser campeona del mundo. Sí, ella iba a recibir un homenaje y, bueno, en ese trayecto perdió la vida. Aquí vamos a ver un elemento, que es este, que es una serie de zancadas que era la única gimnasta que había creado. Muy difícil, muy difícil de hacer ese ejercicio. Es elegante, elegante 100%. Expresada, como ninguna gimnasta, es difícil expresar ese sentimiento cuando sales a competir. Sí, porque transmite al público lo que está sintiendo, lo que está haciendo. Y eso es muy difícil y, a la vez, pues, es meritorio para ella. Una gimnasta muy técnica con cada aparato. Aquí vamos a ver un enlace que, como veis, se enrolla por el cuello y acaba en la pierna. Esto se puede decir que es un enlace y, digamos, que es obligatorio en los elementos de cuerda. Mueve la cuerda con la rapidez. Técnica envidiable. Gimnasta que fue y es una estrella. Técnica. Técnica.